hola amores aquí estoy muerto de calor hoy hace un tormenta está ya nublado pero hace un calor espantoso espantoso bueno hoy vamos a hacer un vídeo de punto de cruz os voy a enseñar unas compritas y os voy a hablar de ellas bueno vamos a ver lo primero que os voy a enseñar es la labor que estoy haciendo bueno tengo dos labores ahora mismo haciéndolas porque esta labor que es muy bonita muy bonita o sea a cada uno lo suyo como labor es preciosa que es este kit que compré en aliexpress vamos me lo compró mi hijo en aliexpress es precioso me encanta pero es una porquería yo sabéis que las cosas las digo como son yo admiro a todas las que me dicen que que aliexpress es una maravilla y la verdad es que tiene cosas que me dejan loca loca de lo bonitas que son pero esto es lo primero que yo hago de aliexpress nunca había comprado nada en aliexpress nunca vamos de punto de cruz me refiero pero si los que me he comprado que me he comprado el de los viejecitos y las cuatro estaciones de las matrioscas es lo único que tengo de aliexpress y uno que estoy esperando que me llegue si son todos tan malos como este madre mía de mi vida madre mía de mi vida hay quería enseñaros una cosa bueno me voy a levantar a buscarla bueno voy a enseñaros cómo lo llevo es en tela negra y lo llevo así me está dando la pena negra la pena negra negra como la tela la pena negra no porque sea difícil de ver porque yo estoy acostumbrada a hacer las cosas en tela negra y la tela aunque no es ninguna maravilla y a ver se mancha mucho la tela negra coge mucho pelo mucho polvo mucho de todo no es que la tela sea ni muy mala ni muy buena pero lo que es malo 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 requete malo es el hilo el hilo es espantoso espantoso por unas partes viene más gordo por otras viene más fino en cuanto empiezas a bordar se te llena de pelusa empieza a salirle pelusa al hilo bueno un horror un horror hay chicas que me dicen cubren muy bien como cubren como los dmc ni hablar ni hablar o sea vamos a ver ni cubren como los dmc ni la puntada queda igual de bonita porque el hilo es muy feo se abre se rompe se llena de pelusa entonces por un lado te sale más gordo por otro lado te sale más fino por unos lados se te queda más apelmazado por otros no o sea el hilo es espantoso espantosísimo espantosísimo no he hecho en mi vida en mi vida ni cuando era niña un revés tan horrible como el que me está saliendo nuestra labor me da hasta vergüenza hasta vergüenza porque como el hilo es tan vasto tan malo encima el pelo bueno horror horroroso horroroso prefiero no mirarle el revés entonces qué pasa porque ya como sale tan feo ya ni me es merosa ya me da todo igual me está dando la pena negra el hilo aparte de que el hilo es muy malo muy malo parece que estás cosiendo con hilo viejo con hilo que hayas de barata de 40 labores y aparte de eso es que lo que no distingo en el gráfico son los colores los colores en el gráfico los distingo muy bien pero no luego a la hora de hacerlos en la tela porque como son todos grises y son todos muy 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 parecidos pues luego no sé si lo que tengo que hacer está al lado un color o de otro sea lo que no distingo es el color una vez hecho en el gráfico la tela negra yo la veo bien o sea yo puedo pinchar perfectamente en ella no me cuesta no me hace dificultad trabajar en ella pero los colores y mucho como el hilo es tan feo tan feo cuando te manda a mezclar los colores pues en unos lados un color te queda más para arriba en el otro te quedan más el otro más para abajo muy muy dispar el hilo muy dispar muy feo no lo vais a apreciar pero vamos las cruces quedan feísimas vamos que si alguna vez me encaprichada de algún gráfico de esta marca en concreto porque las otras que tengo son de dos marcas diferentes de aliexpress me refiero aliexpress si alguna vez me encaprichada de algún gráfico de esta marca le cambiaría el hilo directamente directamente quitaría los hilos que trae porque hoy yo he tenido muy mala suerte y me han salido unos hilos malísimos porque además es que parece que están pasados es la sensación que te da que el hilo está pasado o o son todos así de malos entonces pues nada voy a buscar una cosa porque si no se me va a olvidar y enseguida estoy con vosotros porque os quiero decir una diferencia ya estoy aquí amores bueno que he ido a buscar un hilo porque quería enseñaros una cosa hay muchas chicas que me están diciendo no es que el hilo es así porque es para que simule el pelo del ratón y del gato no amores no yo llevo muchísimo tiempo haciendo labores y sé cuando un hilo viene con una lanilla específica o cuando el hilo es que es malo esto es un hilo que está poco como se dice mercerizado o algo algo similar bueno os voy a enseñar esta no sé si lo veis esto es el hilo que traen los ratones o sea el ratón y el gato lo veis esto es pelusa que le sale al hilo no es que sea hilo de pelo es que esto es pelusa esto según lo vas cosiendo se te va quedando todo o en la aguja enredado o entre el hilo o se te queda directamente la labor pegado vale esto es una malísima malísima calidad de hilo malísima o sea malísima no es que el hilo sea un hilo de pelo porque lo que es un hilo de pelo es que picada de ahí voy a pelear con alguien que ya está a punto hoy de pelarme con alguien pero bueno lo que sí lo de pelo amores es esto esto si lo de pelo esto esto es un hilo específico de pelo lo veis que es como si fuera angora a ver si lo podéis ver bien lo veis que es con pelo por igual de un lado a otro es como si fuera angora se llama whisper y lo hay de muchos colores estos son hilos de pelo se ven los pelos a ver si en este color lo veis mejor lo veis veis el pelo esto es hilo de pelo que esto se cose con él y luego si simula el pelo se cose con él cuando lo vas cosiendo se aplasta pero luego lo tienes que sacar una vez terminada la labor hay que sacar el pelo para afuera que ya un día os enseñaré cómo se saca el pelo para afuera para que quede así como si fuera pelo esto es pelo no esto esto si lo malo esto si lo de pelo bueno pues dicho esto yo entiendo que bueno que no todo el mundo sabe nace sabiendo y que no todo el mundo sabe que existen estos hilos y hay gente pues que y les engañan vilmente porque es así les engaña dicen no es que si lo de pelo para nada para nada para nada para nada para nada para nada y o me dicen no es que es como una marca de hilo que también muy de una marca muy buena de una casa de hilos de punto de cruz son como esos hilos para nada esos hilos son como una lanilla pero no es esto esto es un hilo malo o sea de mala calidad malo un hilo que en cuanto tiras del se te parte está mirar mirar a ver mirar cómo se abre por la mitad es espantoso o sea espantoso por eso os digo no sé si es que yo he tenido mala suerte me ha venido un kit con el hilo pasado no lo sé pero yo desde luego si esto es lo que alguien exprés me ofrece no me gusta no me gusta para nada para nada por lo menos en esta marca desde luego la calidad de hilo pésima 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 bueno vamos a lo siguiente como estoy haciendo ese ese gráfico que os acabo de enseñar el del ratón esto ya lo voy a apartar y me me bloquea mucho porque a veces me pone un poco nerviosa porque no consigo no consigo distinguir bien los colores que día más malo tengo una luz y todo pero fatal no distingo ver bien los colores pues a veces me pongo un poco nerviosa entonces para descargarme un poco ahora tengo estoy uno de pelos para descargarme un poco empezado otra labor una labor de un grupo de punto de cruz en la que ayer tuve un percance lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie a nadie no más que a mí ni soy el rigor de las desdichas bueno estoy haciendo una labor muy bonita un sal que propusieron a mí la labor me encantaba y dije pues venga si no me animo ahora hacerlo no me voy a animar nunca por lo tanto pues venga les dice que sí que me apuntaba y apuntada estoy al sal voy a sacar la foto a la foto a ver si encontrará la foto bueno pues ayer estaba yo tan ricamente haciendo mi punto de cruz haciendo este que os digo tan contenta con el pimpam pimpam me estaba tomando un té frío fui a echarme el té en el vaso calculé mal se me salió todo el té me manchó toda la labor bueno un desastre un auténtico desastre la labor pérdida de té ya sabéis que el té encima tiñe madre mía dónde está la foto el té tiñe con lo cual bueno no me puse a llorar de puro milagro de puro milagro porque lo que no le pasa a mí pues no le pasa a nadie jamás en la vida se me ha caído un té encima de una labor pues ayer se me cayó enseguida la metí en agua enseguida me puse a lavar no para que no me tiñera la tela o lo menos posible porque encima como no cayó por igual aquí está pues me iba a manchar manchones bueno pues el dibujo es un no es nada para lo bonita 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 que es la labor la labor sería esta se llama navidad en rosa es preciosa 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 y esto es mi labor o sea todavía ni he mirado si han quedado manchas tengo que mirarlo bien al sol ayer la la vela deje secar y voy a rezar bueno llevaba eso se ve no y bueno pues no sé creo que se ha quitado creo que no no se ve mucho la desgracia creo pero la tengo que planchar y mirarla al sol porque si no está bien pues lo que llevo hecho pues tirado para bueno pues eso que soy la popas y ahora ya si os voy a enseñar unas cositas que he comprado y que me han llegado de de aliexpress pedí un cartoncillos lo que vosotros llamáis huesitos a vos voy a contar una anécdota también cartoncillos pedí un gráfico porque me gustó no es mi estilo pero me gustó y pedí unos hilos y dije yo pues mira yo voy a voy a comparar hilos que si llego a haber empezado ese gráfico antes de pedir esto no los pido eso lo tengo claro tampoco sé si son de la misma marca una cosa yo ya sé que nadie me va a hacer caso no sé pero a los señores de aliexpress por favor no somos tontas sabemos que nadie da duros a pesetas o lo tenemos clarísimo y no somos tontas por lo tanto no nos toméis por tontas no me podéis poner 41 hilos de mc de mc de los cuales 31 de mc y 10 no de mc bueno tú les la es lo que pone y dices tú mira 41 hilos y 31 son de dmc pues mira los voy a pedir pero claro sabes que no te van a mandar de mc o sea los pides porque por ese precio nadie da duros a peseta y nadie te va a mandar en la gama coloris bueno no no son colores son variación y variación nadie te la va a mandar por ese precio pero bueno aún así yo los he pedido digo pues mira los voy a pedir y así también comparo bueno vamos a ver cuando ellos te hacen la foto te lo ponen de manera que tú ves mc tú ves eso y dices anda pues mira serán dmc serán pues no no son dmc se llaman a mc entonces vamos a ver porque no porque no ponéis a mc no pongáis dmc poner marca amc similar parecido equivalencia a dmc no son dmc no me digáis dmc 31 y 10 no dmc que estos serían los 10 no dmc porque estos tampoco son dmc tampoco que vamos a ver que sí que hay colores que son preciosos que esto no se está con hago más que mirarlos mirarlos y mirarlos y creo que son bastante mejores que los del gato y no los he trabajado pero creo que son bastante mejores pero tampoco digáis que son iguales que los dmc porque no lo son no lo son y la os voy a enseñar que no lo son aquí a ver yo le he hecho a mi no era el otro día un cuadro porque era su cumpleaños y como no podía salir a comprarle a ningún sitio nada le hice un cuadro con un de una letra con los variaciones de dmc que son estos si tú ves esta etiqueta y ves esta etiqueta es que son iguales pero no esto se llaman amc y estos son dmc los auténticos bueno yo se lo he hecho con este color este es la equivalencia el mismo color el 42 15 42 15 en estos chinos tú a simple vista los los ves y dices idénticos a simple vistas idénticos pues como me quedé sin la sin una madeja o sea me hacía falta un nada una hebrita así para terminar el bordado de mi nuera pues dije la termino con esta madre mía qué diferencia con lo cual lo deshice y compré el dmc qué diferencia de color se veía más oscuro distinto o sea se veía completamente diferente también puede ser que yo ya tenga los ojos muy acostumbrados a buscar el defecto en el punto de cruz puede ser puede ser pero por ejemplo el azul que éste trae es un azul más intenso que el de éste bueno pero vamos que hay colores que sí que son muy parecidos y otros que no se parecen en nada tengo aquí varios para enseñaros a ver este creo que lo tenía que te lo tengo en dmc también 40 60 si este es dmc 40 60 y lo veis mejor y este es el amc que ya os digo a simple vista la calidad no me parece demasiado mala y bueno pues qué pasa en este sí que se nota más y este el dmc tiene unos verdes entre medias muy bonitos unos verde agua muy bonitos que éste no tiene y lo podéis apreciar este es más amarillo este es menos amarillo este tiene como un otro color que este tono no lo lleva entonces pues bueno para una labor cita es que sudores por dios para una labor cita en el que solo vayáis a necesitar una marejita fenomenal si cose bien divino porque hay colores súper súper bonitos a ver si de otro de los que vengan por aquí a ver 40 40 mirar el 40 40 de dmc sería éste y este es el 40 40 del da amc mirar qué distintos este es mucho más oscuro a ver qué viene oliver un momento bueno este es mucho más oscuro y este es mucho más claro y es la misma numeración entonces claro para continuar una labor no se puede sea imposible este tiene más verdes este tiene menos son más claritos nada que ver o sea nada 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 que ver entonces esto es como todo unos colores se parecen más otros se parecen menos y en fin que queréis que os diga a ver este creo que es éste a ver no este no es éste bueno que tiene colores muy bonitos sí que creo que están de momento si me han parecido que estaban bien de de textura y bien mercializados sí pero ya está entonces me han venido 31 hilos de esta marca a mc no dmc que para que los tengáis vale pero no si queréis que sean igual que los de dmc no son iguales y luego me han venido nueve de esta marca amo nueve de esta marca uno de esta marca que se llama su liban y estas tres madejitas que me ha regalado el vendedor de la marca una de la marca su liban una que no tiene ni marca y otra de la marca amo tres marcas distintas bueno pues ya os digo para una sola labor cita para una sola madejita sí pero para continuar una labor de dmc no no sirven porque no son iguales no son iguales algunos se parecen un poquito más pero no 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 son iguales para nada yo los que tengo aquí que los que tenga muchos de 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 esta de esta calidad del variación a ver si encuentro este porque éste creo que también lo tenía no sé porque tampoco vienen los mismos 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 colores en hay colores que en variación no hay no pues no sé bueno no voy a entretenerme más que vale que por el precio que fueron 17 euros todos estos hilos genial genial o sea por el precio estupendo que estoy contenta con los hilos sin haberlos usados ya que todavía no puedo decir los que tal son pero sin haberlos usados si estoy contenta pero no porque se parezcan a dmc entonces a los señores de aliexpress por favor no pongáis dmc poner a mc y similar a dmc parecido equivalencia parecido lo que os dé la gana pero no dmc bueno eso por ahí la otra cosa que me compré que os he dicho eran los cartoncillos que no sé dónde están que vosotros lo llamáis huesitos bueno pues se llaman cartoncillos que a mí los que me gustan son de plástico donde están aquí son estos de plástico y me gustan estos porque hay algunos que vienen hay mucha variedad de cartoncillo de este hay unos que vienen estos son lisos los veis lisos ahí me gustan estos lisos hay otros que son como rugositos esos no me gustan no me gustan nada y hay otros que vienen también como cortados por aquí como con dos rajitas también tampoco me gustan me gustan estos y esto no me acuerdo lo que me costaron sinceramente ya no me acuerdo pero pedí 50 vale otra cosa que os voy a enseñar de aliexpress yo creo que me falta el gráfico por venir y ya está pero ahora os voy a enseñar dos gráficos que me ha regalado mi marido han venido desde Estados Unidos no sé exactamente el sitio no lo sé no lo encuentro no sé deciros de qué ciudad ni nada de eso mi marido los vio por internet me dijo te gustan yo dije uy me encantan me los ha comprado y vinieron en menos bueno en una semana unos ocho días fenomenal o sea sin ningún problema sin ningún problema bueno se llama la casa se llama everything cross sticks y ya os digo muy 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 bien no aquí no veo yo desde dónde desde qué ciudad vienen así Dayton Oklahoma creo que es Oklahoma vale pues me ha comprado estos dos gráficos son gráficos este y este bueno son igual que mi perro la misma raza me encantan se ven súper bien viene lo que es sólo el gráfico se ve muy bien y bueno os enseño así un cachito nada más vienen en blanco y negro y vamos estoy deseando meterles mano deseando pero de momento van a estar a la cola porque esto lo veo un trabajo para estar un poquito más tranquila ahora me apetece en trabajos ligeros y me meto en el gato en el ratón ese ligero bueno me apetece en trabajos más ligeros o hace mucho calor y no me apetece meterme en trabajos demasiado demasiado grandes el del gato sí que lo quería terminar porque luego en invierno con la tela negra lo veo muy mal entonces me gustaría terminarlo antes de que viniera el frío el del gato pero me agobia me agobia bastante bueno y ahora os cuento esto de qué es los libros y los estos y ahora os cuento lo que me ha pasado bueno pues yo veo ahora muchos vídeos de muchas youtubers de punto de cruz me encanta verlos me encanta ver a los chicos que hacen punto de cruz madre mía me encanta me encanta bueno veo muchos muchos y como todo va evolucionando evidentemente yo no soy ni la más sabia tampoco soy la menos sabia soy una más pero también aprendo llevo muchos años haciendo punto de cruz pero todo va evolucionando y cada vez salen cosas más nuevas y técnicas y cosas que a lo mejor yo pues me quedo un poco digamos más anticuada en esas cosas bueno pues resulta que que yo os oigo mucho que es una cosa que sinceramente no me gusta o sea no me gusta cuando lo oigo porque somos españoles y vivimos en España entonces no me gusta la gente que utiliza demasiadas palabras en inglés para hablar cuando está haciendo pues hablando en español o sea yo entiendo que el inglés se va popularizando y decimos muchísimas tenemos muchísimas palabras metidas en nuestro vocabulario pero unas que las tenemos metidas y otras que las vamos metiendo nosotros solos entonces pues bueno yo la primera vez que os oí hablar de conch o conch dije ¿qué es eso? o sea me quedé no sabía de lo que estabais hablando o que hablabais de confeti y yo decía ¿qué es eso? bueno a ver confeti para mí toda la vida ha sido la dificultad de una labor una labor tiene mucha dificultad cuando tiene según vosotros mucho confeti o sea mucho puntito suelto mucho cambio de color eso es dificultad y el conch es la trama bueno pues yo me he ido a comprar telas y yo he ido muy de moderna y he dicho ay si está ahora todo el mundo hablando de conch de sal de de bueno de términos de labores que yo no suelo utilizar pues cuando voy a la tienda de labores que me he ido especialmente que he hecho una cola tela marinera para comprar tela digo pues voy a ser yo también muy moderna y también lo voy a decir y cuando he llegado a la dependienta y le digo por favor quería tela quería tela de punto de cruz me dice así ¿qué quieres Aida? digo sí pero quiero color a ver qué tienes con colores si tienes un marmolado y la veo ya que cuando le digo marmolado me pone una cara un poco rara digo si tienes un marmolado o si tienes dibujo o si tienes bueno tengo Aida tengo Panamá os hablo de una tienda no voy a decir el nombre de la tienda pero os hablo de una tienda enorme 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 especializada en labores donde hay de todo de todo digo pues a ver qué tienes en color me dice bueno pues tengo algo de algo de lino algo de de Lugana y Aida Aida Blanca y digo ¿solo tienes Aida Blanca? y me dice sí y digo yo claro me quedo pensando y digo pero ¿cómo va a tener una tienda tan enorme que yo he comprado ahí montonazos de veces labores y cosas montonazos de veces especialista a más no poder en cualquier clase de avalorio en cualquier clase de lo que le pidas de labores y si no lo tenían te lo traían como va a tener solo Aida Blanca y le digo bueno ¿y de qué counts la tienes? o count y se me ha quedado mirando con una cara o sea yo que he ido de Moderna y la chica no sabía ni de lo que le hablaba y digo ya está yo como hablo tan bien inglés lo pronuncio tan bien pero a ver a lo mejor le estoy pidiendo papel higiénico y claro se me ha quedado así mirando me dice ¿el qué? y digo sí ¿qué trama tienes de Aida? y me dice ¿qué? digo sí cariño el cuadradito es más grande más pequeño pues no sé la que hay o sea yo que he ido de Moderna y la chica no sabía ni tan siquiera que se llamaba trama y se supone que es una dependiente de una tienda especializada o sea me ha entrado la risa lo que he dicho yo he ido aquí de super guay y la chica no sabe ni tan siquiera que la Aida tiene diferentes tramas o sea me he quedado loca me he quedado loca bueno las cosas que me pasan a mí pues eso a mí me ha entrado la risa y me ha entrado de todo entonces me ha dicho mira pasa por aquí me ha pasado por un S me dice mira ves Aida me ha sacado la Aida blanca y yo me he puesto así a mirar y le he dicho oye pero es que eso que tienes ahí es Aida ah digo esto es Aida Aida marmolada ah eso es marmolado digo claro cariño eso que hace aguas o Aida haciendo aguas ahí la tienes con florecitas Aida y se ha quedado así un poco le he dicho tú eres la que está siempre aquí le he dicho a lo mejor es una chica que lleva dos días me dice sí sí yo soy la que está siempre aquí digo jolines madre mía pues menos mal que sabe bueno que conclusión que me he comprado tela que qué precio la tela qué precio qué precio qué precio bueno es que me he comprado esta tan divina tan preciosísima tan bonita marmolada o haciendo aguas como queráis decirlo la veis es en un color como en un arena es que está es que está muy gris el día madre mía es que como en un color arena pero clarito preciosa divina divina estaban a a ver creo que estaba estaba rebajada porque sólo le quedaba este trozo y si no me equivoco estaba a 30 euros metro 29,95 para que nadie diga que miento es muy 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 bonita es como un color arena pero muy clarito vale pues me he comprado todo el trocito que le quedaba mirad qué bonita es que es divina preciosa luego me he comprado joder si ahora se está poniendo tormenta encima tormenta esta otra que es igual pero en un color como vainilla no sé se ve se ve el color como lo pongo yo para que se vea bueno es muy bonita también es más clarita esta como en un vainillita muy bonita muy bonita también sólo le quedaba este trocito nada más y me lo he traído todo y luego me he comprado esta que esta se llama irizada o algo así bueno que tiene brillo lo veis vale el brillo es un brillo transparente que según le da la luz pues se ven como colorines iris irisada me parece que se llama irisada la tenía con la hebrita en plata también pero a mí me ha gustado más esta pues de esta me he cogido medio metro medio metro de esta y el otro día me compré en otra mercería en la mercería donde yo suelo ir siempre que es la que tengo cerquita de mi casa lo que pasa que esa no tiene no tiene variedad de colores me compré esta que me compré medio metro también que ya he sacado para la labor que se me ha caído el té encima me compré esta que es de la casa Permín mira ahora lloviendo que es en un color beige súper clarito o sea como en un marfil muy muy clarita que me gustó y esta me costó a 28 el metro me parece me compré medio metro y y nada más esas son todas las telas que me he comprado los que ya os he enseñado y de aquí pues los hilos de coloris no de coloris no miento los hilos de coloris en mi mercería no los tenían los de coloris no los tenían entonces se los he encargado a la chica hasta finales de agosto no vienen pero si me he comprado varios de los variaciones de los variaciones que os los voy a enseñar los tengo ya empaquetaditos o sea embobinados el 4100 mirar que bonito el 4100 he dicho 4100 el 4040 que también es muy bonito son como como verdes muy bonito como turquesitas muy bonitos este que es como colores khaki el 4065 con beige muy bonito también muy bonito este que es todo en celestes que va de más claro a más oscuro con alguna pincelada de malva el 4020 el 4110 que es en rosas también diferente gama de rosas todos estos son variaciones el que le he hecho a mi a mi no era la letra el 4215 que son en rosas y en malva que fue el que mi hijo me dijo me gusta este para que se la hagas pues vale estos hilos cuando los trabajéis se deben de trabajar de punto en punto aunque yo el de mi nuera no lo hice de punto en punto porque si no no me daba tiempo a entregárselo pero se deben de hacer de punto en punto vale el 4145 que es así en beige y marrones es muy bonito en colores café muy bonito este que es el 4010 que es en celestes y malvas muy clarito que es muy bonito este que bueno tiene así una mezcla de verdes azules está bien el 4050 este que tiene verdecitos y amarillos 4060 es que no sé si nos veis con este poca luz que hay este que es todo en amarillitos blancos y marfiles y rositas 4160 que no se ve nada que rabia me da oye este que es el 4240 que es en azules oscuros y luego tengo estos dos pero estos dos son matizados que son el 69 que es muy bonito como colores calderos y salmones muy bonito este es matizado y el 99 que es en rosas y burdeos muy bonito también también matizado preciosos esos me los he comprado hace poco y luego también me compré estos botoncitos estos botoncitos que me los compré en mi mercería este que pone I love you que compré uno que es para ponerlo en las letras este que compré dos iguales porque este seguramente sean los que utilice para poner cuando haga las letras mías y de mi marido compré esta florecita compré esta otra que es muy bonita también esta florecita que son un estampado de florecitas en marrones ocre es muy bonita y compré esta florecita haciendo juego con una más chiquitita igual o sea igual pero más chiquita esta que es en colores beige y la misma florecita en en colores verdes con la pequeñita también bueno pues esas son mis últimas compras de mercería todo pensado en el punto de cruz porque yo ya os he explicado que yo tengo mucho vicio con el punto de cruz que yo llevaba mucho tiempo sin hacerlo y entonces ahora lo cojo con ansia con ansia viva y bueno pues me estoy haciendo con los colores variati aunque no tenía ninguno y y con una renovación y con una renovación de de los metalizados uy metalizados uy por dios metalizados tengo varios también de los matizados matizados gracias Manuela por acordarte pues nada amores hasta aquí el punto de cruz me da mucha rabia que no hayáis podido ver bien las telas que son super lindas super lindas super lindas y nada y que por favor las que estéis comprando telas en aliexpress y todo eso me digáis que tal os salen las telas si os salen bien si son de buena calidad si no tenéis problemas con ellas de desteñidos porque el otro día no voy a decir quien ha sido porque me da mucha lástima el otro día he visto una chica que tiene canal por supuesto que ha hecho unas labores de aliexpress que después las ha lavado y madre mía de mi vida tiene todos los colores corridos ella no se da cuenta porque ella dice que están preciosas pero cuando enfoca la labor de cerca y ves todo el larito del otro color corrido madre mía me dieron ganas decirle cariño no te has dado cuenta que se te han corrido los colores pero a mí es que me me da lástima me da lástima porque pienso que a lo mejor si lo sabe pero no quiere que nadie se lo diga o a lo mejor yo que sé me manda directamente a decirme que me meta en lo que me importa entonces a mí no me gusta a lo mejor decírselo en privado sí pero decírselo así públicamente pues no y me da lástima porque madre mía con lo que cuesta hacer una labor que luego la laves y se te corran los colorcitos eso es lo que me da pánico la del ratón seguramente no la laves porque no me fío de la tela veo la tela un poco pichí pichí no me fío mucho de la tela pues nada amores creo que ya os he enseñado todo me queda por llegar un gráfico sí un gráfico y me quería comprar otra tela pero he estado mirando en la casa está cerrada por vacaciones por lo tanto hasta el día 25 no abren por lo tanto de momento no la voy a pedir voy a esperar un poquito pues nada me voy a poner a planchar el desastre de labor a ver si mirarla así a la luz del día aunque poca luz tengo hoy pero la voy a mirar a la luz del día a ver si la mancha del té no se ha quedado y nada hasta aquí el vídeo de mis cosas de punto de cruz que espero que os haya gustado que me encanta ver vuestros vuestros de verdad me encanta me encanta me encanta ver vuestros vídeos de punto de cruz me vuelven loca que maravillas hacéis que cosas tan bonitas ah por cierto un besito enorme 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 al baúl de las puntadas un besazo corazón que la operación va a salir perfecta cariño que gracias por haberme nombrado en tu canal que eres un amor eres un encanto eres tienes una elegancia increíble un gusto exquisito y se te nota se nota en tus bordados me encanta me encanta me encanta me encanta todo lo que haces de punto de cruz además se te ve un ser tremendamente delicado y ya os digo me encantan los vídeos de los chicos haciendo punto de cruz me encantan son los primeros que veo porque eso de que el punto de cruz es solo para abuelitas no punto de cruz es para todo el mundo que lo quiera hacer abuelita jovencita chico chica o lo que sea el perro no porque no sabe coger la aguja sino también niños para lo que sea el punto de cruz es para todo el mundo para todo el mundo que le guste evidentemente y yo admiro desde la que hace poquita cosa porque no sabe pero hay que darle su mérito también a la que hace obras de arte maravillosas divinas por cierto Marina creo que te llamas Marina qué bonito el leopardo qué cosa más bonita por dios es que es que es increíble increíble qué bonito precioso 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 todo lo que haces es una maravilla pero ese leopardo por dios qué cosa más bonita entonces me vuelvo loca viendo vuestros vídeos de puntos de cruz es que ahora mismo no saco tiempo para ver nada más que el punto de cruz que estoy por cierto el otro día también he visto la aguja mágica uy eso yo no lo conocía y hoy se lo he dicho también a la dependiente ha dicho oye tienes una aguja mágica me hice de bordar y digo no de las de meter el hilito no que tengo yo en mi casa digo no de la de punto de cruz y me ha dicho no sé lo que es entonces le está explicando no me digas digo sí sí yo he estado experta y yo decía sí 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 ay pues no no las conozco no las conozco yo me estaba con decirle yo tampoco pero bueno no le he dicho nada más digo yo que lo he visto en un vídeo pero nada se la encargaré a mi a la mercedía donde yo compro normalmente que me la trae seguro seguro pues nada amores hasta aquí mi vídeo de punto de cruz decirme por favor si compráis telas donde las compráis y qué tal os salen esas telas eso sí tengo que decir todas las telas que he comprado todas son de marca todas son Permín o que nunca me sale este nombre Cei Cei bueno Ceiwat o algo así que nunca me sale el nombre mirar que la he tenido en la mercería mil veces pues no me sale nunca ese nombre para mí es muy difícil bueno todas son de marca todos son telas buenas pero que vamos que a mí si son un poquito menos buenas pues tampoco me importa el caso es que puedas coser con ellas y no se destiñan no se te abran no se te deformen eso para mí es importantísimo y me pica un ojo pues nada amores hasta aquí el punto de madre mía que de tiempo hablando hasta aquí el vídeo de punto de cruz espero que os haya gustado os vuelvo a enseñar mis telas que estoy encantada con ellas aunque la chica no supiera lo que es el conch que bonita es esta uy que bonita me encanta me encanta me encanta me encanta y esta que es igual pero en otro tono más claro que buena por dios bueno en otros vídeos os la enseñaré otro día que haya más más solecito pues nada amores besito que os quiero mucho que ya sabéis que no estoy haciendo mucho vídeo porque hace mucho calor mucho bochorno y hace un día un horror chao amores disfrutad del veranito darle a la aguja chao